Si te podrás ausentar pero nunca dirás que dejé de creerte No te despidas así que no ves que ambiciono volver a quererte Si te quiero de veredad por Dios que me das ambición de quererte No tengas duda de mi porque fiel siempre fui y no quiero perderte Aunque el destino te lleve a querer otro amor No te olvides que yo para ti siempre fui y me dejas dolor Si te quiero de veredad por Dios que me das ambición de quererte No tengas duda de mi porque fiel siempre fui y no quiero perderte Aunque el destino te lleve a querer otro amor No te olvides que yo para ti siempre fui y me dejas dolor Si te quiero de veredad por Dios que me das ambición de quererte No tengas duda de mi porque fiel siempre fui y no quiero perderte No te olvides que yo para ti siempre fui y no quiero perderte No te olvides que yo para ti siempre fui y no quiero perderte El destino te verwasó para ti siempre fui y no quiero perderte Gracias.